Bueno, tenemos tormenta tropical en camino amenazando convertirse en huracán y estamos además en el cono de trayectoria, pero como nos adelantaba ayer nuestra meteoróloga Madison Torres, todo depende de cuánto se pegue o no a Cuba. Pasemos con ella para ver cómo va ese pronóstico. Madison. Buenas tardes, Cabo. Bueno, te comento que hay noticias positivas con respecto a esta tormenta tropical. En las últimas horas, al desarrollarse, el centro se formó un poco más al sur de lo que inicialmente se había pronosticado. Esto cambió completamente ese cono de trayectoria y ahora el sur de Florida no se encuentra dentro del cono de trayectoria. Vamos a estar hablando un poco más de ello más adelante. Ahora mismo, vientos sostenidos de la tormenta justamente en 45 millas por hora. Su movimiento ha cambiado. Ayer era oeste, noroeste, hoy es completamente al oeste. Vean ese centro. Está justamente en la porción norte de lo que es las islas del Arco Menor de las Antillas Menores. Se prevé que con el movimiento hacia el oeste se pegue bastante a la isla de Puerto Rico, trayendo condiciones de tormenta tropical para las próximas horas. Específicamente eso va a suceder para el sábado. Estaría cruzando Puerto Rico ya para el sábado en la noche, domingo, justamente lo que sería la isla de la española República Dominicana, Haití. Y acercándose bastante a lo que es la costa norte de Cuba o incluso por tierra dentro de Cuba. Esto desde el oriente hasta prácticamente el occidente. Por lo menos en las provincias centrales el sistema es que estaría saliendo ya aguas abiertas del estrecho de Florida. Este es el cono de trayectoria en color rojo. Nosotros acá, prácticamente todo el sur de Florida está fuera de ese cono. ¿Qué significa eso? Bueno, que el sistema, el centro del mismo, no va a estar pasando por el sur de Florida. Sin embargo, tiene alta posibilidad de estar pasando bastante pegado a los callos. Así que por ahora no se puede bajar la guardia. Una vez el sistema entre en aguas del estrecho de Florida o en porciones de lo que es el este del Golfo de México, aquí las aguas están bastante cálidas. Las condiciones en la atmósfera están favorables para que el sistema pueda alcanzar categoría 1, siendo un huracán con vientos sostenidos de hasta 75 millas e impactando porciones de lo que es la costa del Golfo. Hablando desde el Panhandle de la Florida, también porciones de Alabama, Mississippi y el extremo más sureste del estado de Louisiana, ya para mediados de la próxima semana laboral. Estos son los modelos Spaghetti o los que predicen la trayectoria para las próximas horas. Vean ustedes cómo ya justamente al atravesar Cuba los modelos se encuentran bastante separados. Es que aún no se sabe realmente por dónde el centro va a estar pasando. Recuerden, si se va un poco más hacia el agua, pues los impactos sobre nuestra área van a ser mayores. Si se va más por tierra, es un sistema más debilitado, el cual va a estar entrando a aguas del Golfo debilitado y no como una tormenta robusta. Y probablemente el impacto sea menor para la costa del Golfo. Por ahora hay que vigilar lo que va a estar sucediendo con este sistema para el sábado y el domingo mientras está cruzando las Antillas Menores. Lo que podemos decirle acá en casa es que el mayor impacto en nuestra área y en los alrededores de la ciudad de Miami es la abundante cantidad de lluvia que vamos a estar recibiendo el lunes. Además de Laura, tenemos a la depresión tropical número 14. Y quiero comentarles algo porque aquí hay algo curioso. Ambos sistemas tropicales tienen alta posibilidad de estar unidos justamente el domingo acá en el Golfo de México. Unidos me refiero a que van a estar al mismo tiempo entrando hacia aguas del Golfo de México. Y si esto sucede, estaríamos por primera vez rompiendo récord en la temporada de huracanes 2020. ¿Por qué esto puede ser un nuevo récord? Bueno, porque dos sistemas al unísono entrando en aguas del Golfo de México no ha sucedido nunca en la historia. Sí hemos tenido un impacto, por ejemplo, un sistema primero y en menos de 24 horas otro ciclón tropical impactando la costa del Golfo. Pero eso sucedió en el 1933. Por ahora lo que podemos decirle a usted en casa es manténgase informado. El sistema estará pasando algo lejos, pero nos va a estar trayendo bastante lluvia. Y todos esos detalles de los impactos específicos acá en el sur de Florida se los voy a estar trayendo más adelante.